Bueno, tenemos aquí un unboxing, hoy me han vendido muchas cositas, vamos a subir lo que tenemos aquí Vamos a proceder a abrir el paquetito Estos son de Amazon, abre fácil, tiras Bueno, este paquete, que viene aquí, nos viene de Francia, ¿qué tenemos? Alien Isolation, nos trae el contenido descargable de los DLC Lo bueno de este juego, aconsejo ahora que miramos, edición Nostromo, nueva, ¿vale? Esta edición es de Francia, pero está en Amazon, el juego está completamente en español, con los DLC nuevos Vale 20 euros con los gastos de envío, o sea que, si estáis viendo este vídeo, aprovechad ya y meter un avaso si lo queréis 20 euritos, ¿vale? Yo este no lo tenía, no lo he jugado tampoco, pero lo vi a ver el youtuber Me gustó ver el vídeo, no me lo tenía pensado comprar, pero por 20 euros, digo Está bien, ¿no? Vamos a abrir un poquito esto Desempaquetamos Mira, un momentito los DLC que no se vean, ¿vale? Los papelitos Un segundito, vale, vale, vale Pues bueno Mira, tenemos el juego Lo abrimos Tenemos aquí el disco Es raro, a mí me recordaría esto más que Alien por los colorecitos Sin a Fall Out Bueno, mira, aquí tenemos el contenido descargable Contení... Se conteniu adicionales bus permane... Bueno, viene en francés, pero el juego está en español, ¿vale? Aquí atrás tenemos los códigos Aquí tenemos Colección 35 aniversario, ¿no? 35M aniversario Vale, tenemos algo por detrás Vale, no tenemos una por detrás Está vacío Y nada Aquí tenemos el juego Viene todo en francés Pero a mí me da igual Manuales y todas las cosas Eso me da igual Yo prefiero... Me gusta tener los juegos en físico Hay gente que dice que el físico cara no le gusta Porque no te trae el manual A mí el manual, vamos, me la rempan pinfa Como me rempan pinfa Que esto esté en francés Y el juego vale más barato Aunque sea 10 euros más barato Me lo voy a comprar en Francia Mi hermano, por ejemplo Tiene la versión de Xbox One De Italia Y le costó, me parece que fue Un 15, 16 euros Desde Italia Pero claro, también Los juegos de Xbox One Como se venden menos Suelen haber más ofertillas Y siempre suelen valer Un poquito más barato Que los de Play 4 Pues nada Aquí tenemos el juego Nuestra colección Nuestros descargables Que ya que han sacado esta edición Deberían de haberlo traído dentro Sin tener que descargarlo Pero bueno Tenemos aquí el unboxing Un saludito Y gracias por ver el vídeo Adiós 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 Adiós